... Seguimos en este Runein for the Future... ...carrera de hecho por emprendedores para emprendedores... ...en la ciudad de Cáceres, primera iniciativa... ...que une deporte, emprendedores y oportunidades... ...nos acompaña en este caso Pedro Rosado... ...que él es secretario general de la Federación Empresarial Cacereña... ...Pedro, buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, pues muy bien, encantado de estar con vosotros. Tenemos una mañana soleada y finalmente el día nos ha acompañado para poder disfrutar de esta carrera. ¿Cómo habéis recibido esta iniciativa en la Federación Cacereña? Bien, bueno, nosotros evidentemente apoyamos, porque además es con natural a nosotros, apoyamos cualquier iniciativa que haya relativa al emprendimiento, a mejorar el emprendimiento, a crear empresas y, desde luego, por supuesto, a contribuir al apoyo de los jóvenes emprendedores para que empiecen a pensar que ellos también pueden ser sus autogeneradores de empleo. Estamos en una ciudad, Cáceres, que presume de ser innovadora. Bien, bueno, es como realmente es que es la única salida que queda. Hoy por hoy, dado que otros tipos de competencias están fuera absolutamente de nuestro alcance, creo que la única manera de desarrollarse, la única manera de ganar el futuro, es el innovar, el innovar y estar siempre por delante de los demás. Si una persona quisiera emprender en la ciudad de Cáceres, ¿qué realmente, o para qué realmente, o por qué realmente tendría que hacerlo dentro de esta ciudad? Bueno, realmente entendemos que aquí hay un potencial muy grande por explotar, que es el sector turístico. Entendemos que Cáceres tiene muchas más posibilidades turísticas de las que hoy por hoy se están explotando. No con ello me refiero a plazas hoteleras, sino a otro tipo de turismo, turismo activo, turismo que al final, pues, permita que haya un mayor número de noches de ocupación hotelera y que haya, por tanto, un mayor gasto del turista. Y por otro lado, realmente, tenemos también otro tipo de oportunidades en industrias agroalimentarias, podemos tener tipos de oportunidades también en el tema de la informática, de la programación, de la salud. Y realmente creo que Cáceres puede ser un buen sitio para emprender, un buen sitio para emprender y realmente no es necesario tampoco estar ubicado en ningún sitio. Hoy por hoy con las tecnologías de la comunicación, que es también otro hito innovador, realmente uno puede dirigir una empresa de cualquier lugar del mundo. Realmente casi que la ubicación física muchas veces casi que ni importa. ¿Qué aporta la Federación Cacereña a los emprendedores? Bueno, nosotros realmente somos, digamos, utilizando el símil de la carrera, pues, intentamos ser los que acompañemos y casi los aguadores. Es decir, los que intentamos cuando hay una dificultad, cuando hay un problema, allanarles el camino, llevarles el agua y ayudar al que está corriendo, que es el empresario, que es el emprendedor, a que al final alcance la meta. Bueno, pues, por mi parte, Pedro, solo me queda agradecerte, agradecerte de tu presencia en este ambiente joven, en este ambiente emprendedor y animarte, animar a toda la Federación a que sigáis apostando por los jóvenes, porque al final, como siempre dicen, ¿no?, son el futuro de esta región. Absolutamente, son y lo serán, seguirán siendo. Gracias. Seguimos navegando en Extremadura.com ¡Gracias!